Tenemos la novena que comienza el 5 de abril hasta el 13 de abril. Va a ser la novena paralelamente en Tumbaya, o sea en el pueblo, como así también en el santuario de Punta Corral. Y el 14 de abril está bajando la Virgencita al pueblo. Ahora 20 más o menos aproximadamente va a estar bajando para todos los peregrinos. Y bueno, vamos a estar constantemente informando sobre el camino. Nosotros llevamos prácticamente un año trabajando y preparando para todo lo que es la bajada de la Virgen, debido a tantos peregrinos que se aproximan al santuario. A partir del 11 ya suben los sacerdotes, el 11 de abril están subiendo los sacerdotes ya para las confesiones, para las misas, para todos los peregrinos que estén. Nosotros también estamos preparando todo lo que es la logística ahí en Tumbaya, en el pueblo. Este año hemos comprado una nueva estructura para los peregrinos, para que estén, digamos, resguardados de los rayos del sol, del viento. Así que, y todo eso lleva un costo, ¿no? Porque hay personas a las que trabajamos en la comisión de devotos, somos todos voluntarios, personas de que se dedican a trabajar voluntariamente. Y para eso hacemos un bono contribución, en la cual sale 25 pesos, y a todos los peregrinos que nos quieran colaborar es 25 pesos y son 10 premios, todo es plata. Este bono se sortea el 17 de mayo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video